Gracias por la invitación 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 Muy bien ¿Cuánto tiempo ya vienen siendo los supercívicos y por qué decidieron realmente tomar ese nombre y generar conciencia a la gente por lo menos de un inicio supongo yo redes sociales? Bueno, es que viene de mucho más atrás o sea, el nombre de supercívicos y el concepto lo generó Arturo hace 10 años yo apenas tengo 4 años trabajando con él y la verdad es que creo que Arturo cuando lo hizo no pensó que iba a encajar también en esta época de las redes sociales pero cuéntales un poco del origen El origen 2006 el formato primero lo hizo un pilotito sin ninguna expectativa o sea, la verdad sabía que había una buena idea en generar conciencia cívica por medio o sea, la primera idea que siempre tuve o sea, de ahí salen los supercívicos era odiaba que los coches estacionaran en las lampas para la gente con discapacidad entonces decía ¿cómo puedo hacer por medio de la comedia que les genere este motivo de algo, no? y entonces yo siempre pensaba como que esos coches ponerles como pintura vegetal como si hubiera pasado una silla de ruedas arriba de ellos y lo hice compré unas cositas de estas con las que van marcando las carreteras y los ponía y pues veía como la gente salía como que no entendía no, no sé como que de ahí salió y dije está chistoso y de ahí después compré un coche un Valiant Duster y empecé a hacer como esta patrulla cívica que empezaba a leccionar a la gente por medio de mi amor y de ahí fue el detonante y dije como vi que funcionaba muy bien hice el piloto y se lo metí a Azteca pero nunca mojó o sea no mojó los supercívicos no porque la televisión no estuviera lista para ellos simplemente entonces es un formato que a la televisión Azteca y para Televisa es un formato incómodo ¿por qué? porque nos fuimos o sea en esos tiempos era la época electoral cuando perdió López Obrador y cerró Reforma yo pues se me hizo perdible que cerrara Reforma y fui y me encadené en la casa de López Obrador y no dejaba salir a la gente que vivía ahí y decía pues esto hasta que abran Reforma entonces voy a abrir su casa para que sientan es la ley del talión al 100% que estaba adelantado en su época o sea que no había el caldo definitivo de comunicación y de viralidad que ahora funciona mucho pero a eso yo llegaba y ya que es un medio de comunicación tal cual abierto pero imagínate yo llegaba con ese contenido y decía ¿qué se hicieron? reinten esto no lo vamos a sacar nunca y hasta me regañaban entonces al otro día tenía que ir a rellenar después de esa experiencia en Azteca nunca más me voy a trabajar en Azteca a la vez pero me lo hice bien y en teléfice es igual entonces es ahorita el momento las redes sociales es el camino perfecto es encontrar ahorita hablando casi casi como de como es un coche perfecto para que para que es la zona de los ejecutivos o sea porque difícilmente el gobierno va a ser franco a la hora de quitar con la línea es parte del lunes por así decir pues miedo a perder lana o sea la prioridad es lamer botas antes de tener un contenido valioso esa es la cosa y porque como lo que a nosotros nos corrieron de multivision y era como muy MBS es que siguen en los 90 de MBS es que siguen en los 90 siguen en los 50 y hay televisor y hay periódicos ah no todos los y la verdad es que siempre nos dijeron nos interesa mantener eso fue lo que pasó nos interesa mantener la banda y no queremos que nos las quite porque el gobierno no las puede quitar y al final lo vaticinamos dos años antes hicimos un video cuando nos corrieron de MBS ahí está en YouTube búsquenlo diciéndole a Aristegui oye los ejecutivos porque ella criticaba los ejecutivos de televisión por una cosa agarraboso entonces nuestro discurso era oye los ejecutivos de televisión y de MBS la única diferencia que hay es la calidad de su época y le dijimos sigues tú sigues tú y mira ahorita ya está no ya está un mejor mundo y eso el internet vive el internet por eso ahorita que salió el baboso este la ley falla o sea todo se encontra porque no nos pueden eso sí ahí sí es de agarrar y yo sí me meto a la jungla con tal de luchar por una causa así o sea no sería la jungla pero bueno más ativo a eso así sí sería como una causa revolucionaria muy bien a tal situación sabemos que hay conciencia por ustedes dos y la quieren compartir obviamente con mucha gente creo que aquí la parte cultural la parte cívica influye mucho por parte de ustedes aunque al hacer este tipo de trabajo háblese de gobierno háblese de medios háblese de trabajo cómo les afecta a ustedes porque efectivamente me hablan de una censura pero no han pasado ustedes por alguna amenaza por el gobierno no han pasado por una limitación ¿sabes qué es? de los super cívicos como me lo comentabas no te veas de acá aquí no aquí no entras porque no es algo que no bueno a mí lo personal yo ya tuve una vez hice un video criticando a Mancera porque había mutilado los árboles en el mescuaro entonces sí abiertamente decía la cocida es Tania Müller y Mancera y ya pasó ese video nunca tuve ningún problema hasta hace como cuatro o cinco meses hicieron esta cosa de ARCALAB no TACDF que era ARCALAB Televisa con CDMX me invitaron a ser el conductor con muy bien pagado soy el conductor como hablaba era sobre ciudad y todo en el proyecto hice el acepté como ser el conductor y ya venían como muy bien las pláticas y de repente alguien del gobierno del distrito federal se enteró que yo iba a ser el conductor y decidió que yo no podía ser el conductor porque había criticado a Mancera esto acabé con Mancera porque en una nota que hicieron en reforma yo dije que necesitarse Mancera no censura porque Nancy me quitó el pan de la boca de a mis hijos no fue él pero alguien tomó esa mala decisión lo que te digo no es la censura directa al gobierno es gente lamiendo botas no como van a hablar mal del patrón alguien tomó esa decisión y dijo ay ese una vez se habló mal de mi gente entonces porque después de eso después de que lo cancelaron me hablaron a mi pero por qué arrastrando y por otras cosas y luego vieron que también eran los supercívicos y también me cancelaron bueno pero mira se abren una o más bien se cierra una y se abren tres exactamente y esas tres puertas ahorita vamos a hablar de lo bueno lo bueno que viene por parte de los cívicos que esperamos que proyectos tienen ahorita una fundeadora pues eso sí entrar con fundeadora a que necesitamos un impulso de la gente porque ahorita no tenemos medios estábamos en el incorrecto que era un programa que salía en cadena 3 en y entre temen y en telemundo pagaban las cápsulas de los supercívicos y con esas cápsulas de los supercívicos un medio ahí no es que ganáramos mucha lana pero pues está ahí está al menos no el número rojo y ahorita ya no tenemos para los disfraces ni para la gasolina ni para el editor ni para las cosas vamos a hacer como ese apoyo que funde a dolar pero eso es nada más para que ahora sí que yo lo veo como analógicamente como las rueditas de la bicicleta y queremos que nos ayuden a esas rueditas nada más para ese primer impulso después vamos a encontrar cómo vamos a poder conseguir dinero por medio de las marcas o de las empresas básicamente digo finalmente son producciones que pagas un camarógrafo como dice Artur tienes que pagar la gasolina y no hay que olvidar que una de las funciones importantes de supercívicos es entretener si damos un mensaje importante que bueno que la gente lo... pero también queremos darles entretenimiento y no fallar de entregarles cada semana un buen producto exacto terminando nada más un mensaje para la gente que lo sigue amigos de Ofertarte somos el brigadier S. Wey y el comandante Hernández somos los supercívicos y no nos dejen de seguir arroba supercívicos MX